En primer lugar, vamos a saludar la presencia y la actividad del señor Presidente de la República, Luis Abinavé, por lo que nos corresponde. Saludar al Ministro de Trabajo, al sector empresarial y al Movimiento Sindical Americano presente. En este día, que es un día histórico del gobierno nacional de la Unión Europea, debemos señalar que una vez más, el tripartismo en la República Dominicana da un ejemplo al señor Presidente de la Unión Europea. Y hay que decir que a eso ha contribuido la actitud que frente a nuestro movimiento, a peligro que usted, desde que asumió la primera magistratura del Estado, lo consideramos un presidente cercano, con el que no estamos de acuerdo en todo. En democracia eso no es posible. Tenemos divergencia, pero tenemos que reconocer que usted se ha preocupado por lograr reducir la distancia en la sociedad y reconocer los aportes del asalariado, básicamente tratando de reforzar el poder de compra del salario de ejército. Eso es un reconocimiento que hay que hacerlo porque no lo ha demostrado en todo su comportamiento en el folio presidencial. En la situación que hemos vivido en los últimos años, dejarles de reconocer, señores, que prácticamente todas las tarifas a las 10 de la vez, la hemos revisado en los últimos años, la hemos revisado en el tiempo justo. Y ahí tenemos que admitir que el señor Ministro de Trabajo, Luis Miguel del Cambio, ha sido, que el señor Ministro de Trabajo, quizá el ministro de Trabajo más proactivo, en que cuando tiene un tema en sus manos, darle continuidad y asumirlo con responsabilidad. Ese es un tema que yo siempre enfatizo porque en este país, en este mundo, a veces hay personas que llegan a un ministerio, son ministros, tienen una función y viven en todo, menos en lo que les corresponde a hacer. Ese no es el caso de Luis Miguel en su comportamiento continuo de tratar de buscar soluciones a los problemas que van a sus manos. Por eso, para llegar aquí, la jornada fue intensa, una jornada intensa que le permite a uno de conocer también a otra parte, al sector empresarial, al frente nuestro. En este caso está a la izquierda, en la entrada. Y el sector empresarial, hay que decirlo, hay que decirlo, en toda una jornada de un día, prácticamente nosotros tenemos, que hemos alcanzado la suficiente madurez, tolerancia, interconexión entre las partes, que hemos llegado hasta aquí, sin que viese en toda esa discusión, ni siquiera una palabra descompuesta. Un trato repetoso que evidencia que este sector puede ser un ejemplo que se traslade entonces al conjunto de la sociedad. por último, decir que en los más de 900 días que tiene el presidente Abinader en el poder, en esos más de 900 días que el presidente ha dirigido la primera magistratura del Estado, no ha demostrado, y espero que así sea, que siga así, a los temas que están referidos al sistema antipartido en la República Dominicana. Eso es importante porque quiere decir, que reconoce que el exenso de la sociedad tiene que ver mucho con la posibilidad de entendimiento entre esos dos sectores. Gracias, señor presidente, por su estímulo de siempre. Gracias, Luis Miguel, por su... En el día de hoy queremos resaltar la trascendencia de este acuerdo que se ha privado en torno a la cifra del salario público, donde el día de hoy, el primer por consejo, donde el día de hoy, el primer consejo ha privado, es que hoy íbamos a llegar al consejo. Y eso realmente es un logro muy grande de mostrar no solamente al país, sino al mundo y a la región en un contexto internacional adverso, complejo, como ustedes saben. Mientras eso sucede con el percúrbico americano, estamos dando, yo diría que hasta cátula, de cómo dialogar y cómo encontrar las mejores soluciones para el país. En este caso, a través del diálogo de partidos. También queremos resaltar que el sector empleador ha sido consecuente, ha sido coherente y ha sido empático y ha reprimiscado la voluntad de manifestar un ajuste salarial. En este caso, pues compensa el poder adquisitivo, compensa la inflación y también toma en cuenta la inflación para el próximo año. Se ha considerado en todo este diálogo también la diversidad del sector, del sector no sectorizado, como ustedes saben, comprende varios sectores y también varios carlos con empresas desde la micro, pequeña, mediana y la grande. Hemos sido conscientes y actuados para contribuir a continuar mejorando las condiciones del activo más importante que tienen las empresas, que es el trabajador. Queremos reconocer también la disposición, la voluntad del gobierno y del sector sindical para que de nuevo se haya logrado activar este acuerdo y también para poder demostrar que a través del diálogo de partidos es una de las bases de la paz social en nuestro país y del clima también de confianza que priman en nuestro país. Muchas gracias. 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 de tener la atención continua a que la calidad de vida de los trabajadores y de la sociedad en sentido general no sufra, no erosione por debajo de los niveles alcanzados. En vista de que en el año 2021 produjimos el aumento de salarios, pero al mismo tiempo en vista de los efectos inflacionarios internacionales creados sobre todo por la pandemia primero y posteriormente por la guerra, el sector gubernamental accionó la convocatoria anticipada de dicho comité. Queremos saludar y felicitar al sector de los empleadores, al sector de los trabajadores que gustosamente participaron en la conformación. Y el día de hoy se produjo la reunión número 6 o 7, 6 del Comité Nacional de Salarios para tratar de salarios no sectorizados. A pesar de que esto también fue antecedido de un trabajo continuo que hemos ido desarrollando en los últimos 6 meses con los sectores de tripartismo, por la propuesta que hemos estado señalando la mejora continua del salario real de los trabajadores para alcanzar la cobertura con los ingresos de salarios mínimos más altos. En cada una de las reuniones se fue produciendo la motivación de consenso. Y hoy también se produjo un consenso. El salario no sectorizado que compone a grandes, medianas, pequeñas y microempresas será aumentado en un total de un 19% comenzando a partir de este próximo mes de abril, con un primer aumento de un 15% y posteriormente en febrero de 2024 un aumento de un 5%, perdón, un 4%, sumando 19%. Esto, señores amigos de la prensa, es muy significativo porque antes de esta resolución, el salario mínimo más alto no sectorizado cubría el 77% de la canasta básica familiar del primer quinto. A partir de esta resolución producida de consenso del partido, este salario va a cubrir el 93% del costo de la canasta básica familiar del primer quinto. Igual, respecto del salario de la medianas empresas, pasa a descubrir el 53%, ahora pasará a cubrir el 85% de la canasta básica familiar del cobertura. En caso de las pequeñas empresas, aumenta en 10%, es decir, 47% de cobertura, ahora va a cubrir el 57% del costo de la canasta básica. Y respecto a las demás, comparamos estos datos promedios, del 2004 al 2012. Y el 2004 al 2012 cubría el 63% de la canasta básica. Y ahora, como les he dicho, las grandes van a cubrir el 93%. Lo que se ha producido en estos dos años y se ha producido en estos dos años y se ha producido en estos dos años y se ha producido en estos años. Y ahora vamos a escuchar al excelentísimo señor presidente de la república, Luis Rodolfo Amigadero Corona. Muchas gracias, ministro de Miguel de Cancín, al señor Sergio Juan Anacín, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y a todos, al sector empleador, al amigo Rafael de Cabrero, de la Comisión Nacional de la Unidad Sindical y a todo el sector sindical, a todos los amigos de la prensa, funcionarios de aquí del Ministerio del Trabajo. Si ustedes nos preguntan cuál es una de las mayores ventajas competitivas que tiene la economía dominicana, es ese consejo. Es ese consejo. Hoy triunfa de nuevo, como han dicho tanto Pepe, como Celso, como Luis Miguel, que han compartido. Este consejo que se basa en un sentido brumente y desarrollista, pero al mismo tiempo defensores de su sector, de la parte sindical y del sector empleador, demuestra una vez más su compromiso social con un verdadero desarrollo económico y social de la república. De la misma manera, y especialmente quiero felicitar al ministro Luis Miguel Tecán García, a todo su equipo de trabajo, porque la verdad que han hecho un extraordinario trabajo, lo que es y lo que debe de ser la función del Ministerio del Trabajo, que es de ser árbitro, defensor de la ley, en este caso buscar el consenso y la verdad que va a lograr. Así que una felicitación al ministro y a todo el equipo también. Gracias. Los primeros días de gobierno me reuní con el sector sindical y les dije que uno de los objetivos de nuestro gobierno sería aumentar el escenario real de los trabajadores. Y lo hemos estado haciendo, no es la medida que deseamos, pero lo hemos estado haciendo aún en los momentos más difíciles desde el punto de vista internacional que nos ha tocado gobernar del último siglo. No solamente una pandemia, con sus consecuentes resultados negativos en la economía rural y mundial, y después entonces una guerra que afectó directamente a las principales materias primas, y los carburos en su colegio. Aún en estos momentos más difíciles, hemos aumentado el salario real, lo que está pasando y señalado. Luis Miguel, repito, nunca en la medida en que queremos, pero sí, lo hemos hecho para que la capacidad de compra, que es lo más importante que deben de tener nuestros trabajadores y nuestra población, no se vea deteriorada y que el contrario aumente un poco. Y ese ha sido el resultado de estas negociaciones, que repito, son las más convenientes, no sólo para los trabajadores, o para los empleadores, o para el gobierno, sino las convenientes e indicadas en este mundo. Por lo tanto, mis verdaderas felicitaciones, y que este consejo, esta unidad competitiva que tenemos nosotros en relación con muchos de los países del año, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo, porque, repito, es uno de nuestros principales apoyos, es una de las principales condiciones para el crecimiento económico que hoy puede enseñar la recogida. Felicidades a todos, y esperamos que vamos a seguir también con los salarios ya sectorizados, para que vayan ocultando, así como se nos merecen, todos los trabajadores de la República Unica. Muchas gracias, que Dios los bendiga tú. Gracias, Luis Camilaver Corona, por dar las palabras y por tantas informaciones que nos llevamos en este día. Ahora vamos a hacer la foto oficial, a los fotógrafos, por favor, se pueden acercar por el centro y por los lados. Ayúdenme a moverme a mí también. Disculpen. Gracias. 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 Gracias.